Nuestra querida Carmen Salinas está maravillosa, en mi corazón es tuyo. Esta vieja, esta suena es una vieja conchuda, que lo que quiere es papear sabroso y andar gastigaste y tener un tarjetón para andar gastando y los vestidos de un mal gusto. Los colores nunca combinan, los colores son de chile, de dulce y de manteca. Eso sí, ella misma nos aclaró las desavenencias que ha tenido con Mayrin Villanueva. Yo no estoy muy de acuerdo en todo lo que ella hace y luego la regaño, sobre todo, me acuerdo cuando avienta a Emilio, al hijito de Juanito, y que yo le digo, no le hagas eso al niño, no más eso me faltaba y, este, o sea que del todo no me gusta a mí que ella actúe así, pero tenemos que sujetarnos a lo que nos indica un guión y nos indican los directores. Ah, menos mal que está hablando solo de los personajes. Carmelita aprovechó entonces para confesarnos lo simpático que le parece, Cristian Castro. Es que el otro día que salió vestido de mujer y luego que caía las dos piernas así de afuera y se le veían los calcones, tú los traías hueco, te voy a regalar unas truzas que te queden bien apretaditas, hijo. Ay, antes no se te salió nada ahí, pero los calcones ya todos solanudos, ya todos, soy amados, ya todos. Y entonces, este, me hace reír mucho, ¿no? Y como nuestra Carmelita es una experta en esos dichos y frases mexicanas, vacilamos con eso y miren lo que descubrimos. Al alguno que, que se sienta muy, muy fregón y que diga, no, porque yo canto, porque, ay, por favor, no sabes la cucaracha y quieres tocar Chopin, no, hombre. ¡Gracias!